Y si vamos a Comodoro Y bueno Yo no llego De vuelta vamos a hacerlo Si es que andas buscando paz y tranquilidad Te aconsejo que vengas al sur para probar Y te alejes del ruido que te hace tanto mal Si vas a Comodoro te puedo acercar Si vas a Comodoro te puedo acompañar Queda en mi Patagonia ya lo conocerás Capital del petróleo, grandeza nacional Los hijos de este suelo siempre te nos dirán Que vengas cuando quieras y no lo pienses más Que para recibirte siempre habrá un lugar Comodoro Rivadavia Tierra de afecto y de paz Si vas a Comodoro te puedo acercar Si vas a Comodoro te puedo acompañar Queda en mi Patagonia ya lo conocerás Cada vez que amanece Cada vez que amanece En la costa del mar Una magia resplandece Y te podrá entregar El eterno presente De la más bella postal Si vas a Comodoro Si vas a Comodoro te puedo acercar Si vas a Comodoro te puedo acercar Queda en mi Patagonia Queda en mi Patagonia ya lo conocerás Yeah, yeah, yeah Y de mi pueblo amado no te vas a olvidar No, 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 no Comodoro Rivadavia Tierra de afecto y de paz